Hoy estamos con un Corsa, un Corsita, excelente carro Vamos a hacerle un mantenimiento a la suspensión, ya hicimos una revisión En la cual les vamos a mostrar que encontramos inicialmente Aquí vamos a agachar para mostrarles a ustedes acá uno de los problemas que tienen Aquí por ejemplo, este caucho es tan vacío Se mueve para allá, para acá, tiene que ir acá Como está en esta barra de acá Esa es una parte, ahora vamos a mirar como están las mariposas Aquí se van a dar cuenta del juego que tiene Ahí se puede ver con el desplazamiento Dele golpecito a la llanta, la llanta Un poquito más duro Ahí se pueden dar cuenta que la mariposa no está trabajando Bien, no está sirviendo Vamos a mirarla de este lado, muchachos, vamos Dele Exactamente, y también está rota Tenemos también juego en los buses de las tijeras que son estos de acá Que también los vamos a reemplazar Le vamos a dar un ajuste a toda la tornillería de la suspensión Toda completica Y adicionar esto, vamos a bajar los amortiguadores de este carro Para suplementar en la parte delantera ¿Qué costo tiene esa suplementada? Vale 90 mil pesos con suplementos en Bogotá Este carro, analiza en la llanta ¿Cómo se la comió? Se la comió juntas por dentro Entonces antes de que se la siga dañando Reemplazamos estos componentes en suspensión que están dañados Y la rotamos Aquí atrás estábamos también revisando Y aquí hay un guardapolvo de dirección que está dañado Toca cambiar eso antes de que se dañe la cara de la dirección Ahí es donde empiezan los males Un guardapolpito de estos permite que entre el agua Se sale la grasita Raya la cremallera Y después hay que reemplazar la dirección completa Porque no se puede Esta portería de moto la estamos mirando Se ve bien Pero si nos toca hacer un buen mantenimiento a este carro Para que se le quiten los ruidos El propietario de este carro Lo tiene desde nuevo y es bastante cuidadoso Este carro tiene aire acondicionado Es de los cositas más completos que vienen En la versión que salieron Cuando se les ofrezca este servicio Los consiguen en el perfil principal Ahí encuentran nuestra dirección, nuestro contacto Síganos en Facebook, Instagram TikTok Youtube Para estos servicios Un componente de suspensión Aunque la gente piense que no afecta Afecta mucho Uno se acostumbra mucho a lo que es la parte de De evitarse, habituarse al manejo del vehículo Pero cuando un carro se está comiendo las llantas por dentro El manejo del vehículo es inestable Tiende a jalar para un lado Tiende a llevárselo para el otro Y uno lo único que hace es por instinto Sostener el timón Para que el carro no se le vaya Pero digamos Si le hubiera mandado alinear el carrito O le hubieran hecho un mantenimiento adecuado No le hubiera pasado esto Después de que sea el mantenimiento de suspensión mínimo a la semana Tienen que mandarlo alinear Muchísimas gracias 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 Gracias